... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Alcascabel en 13. Ya conocen ustedes la noticia. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha dimitido esta noche después de revelarse que su trabajo, fin de máster, es un compendio de frases copiadas de otros autores e incluso de la Wikipedia. Un corte y pega constante denunciado por La Sexta que se refleja en cerca de 20 de las 52 páginas de ese trabajo que ha cuestionado, por cierto, de un plumazo, la afirmación de la propia Montón ayer de que ella no era como los demás. En fin, no todos somos iguales, dijo en referencia probablemente a Cifuentes o Casado. Al final, pues se ha evidenciado que lo suyo incluso era peor porque no solo mintió durante sus comparecencias públicas de ayer y de hoy, sino que además tiene alguna nota cambiada de no presentada en aprobado, o sea, alguna nota falseada, cambios de calificación en su expediente y encima copió sin desmayo cerca del 50% de su trabajo fin de máster. Analizaremos y comentaremos. Esa dimisión es la segunda que se produce en el gobierno de Pedro Sánchez en apenas 100 días. Esta misma tarde, el propio Sánchez descartaba la dimisión de su ministra y ponderaba su trabajo en sanidad. Una confianza que ha durado las horas en que se ha evidenciado ese plagio del trabajo académico en cuestión. Así que vamos con el asunto del día, que es este, y con el barómetro, que lo planteamos en ese sentido también. Laura Gómez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Pues evidentemente sobre esa dimisión de la ministra que hemos conocido hoy, preguntamos hoy en nuestro barómetro y decimos, ¿tras esa dimisión creen ustedes que debe convocar Pedro Sánchez elecciones anticipadas? Pues si creen que sí, que sí, que debe convocar esas elecciones anticipadas, marquen el 905-855-001. ¿Qué creen que no? Pues marquen el 905-855-002. Como siempre, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter. Recuerden que somos arroba el cascabel13, Antonio. Muy bien, gracias Laura Gómez. Bueno, hoy también vamos a comentar, lógicamente, lo que la diada nos ha dejado. Hemos asistido a una diada que un día más, una ocasión más, un aniversario más, ha estado secuestrada por el separatismo, por los independentistas, que sin desmayo se han apropiado, evidentemente, de esta festividad que es de todos los catalanes, pero la celebran exclusivamente ellos porque así lo han decidido. Y estaremos en Barcelona dentro de un ratito para comentarles cómo ha ido la jornada, en la que se ha calentado desde el punto de vista ambiental la calle, con consignas, lógicamente, a favor de la independencia y a favor de la libertad de los presos golpistas, de los políticos golpistas que están encarcelados, como saben ustedes. Por cierto, la Guardia Urbana ha calculado que ha sido un millón de personas las que ha ocupado esa diagonal. Claro, si así hubiera sido, pues estaríamos hablando de casi seis personas por metro cuadrado, cosa que se nos antoja imposible. No parece, decimos, probable, porque probablemente eso habría puesto en riesgo la vida de más de uno por asfixia. En fin, de todas formas hablaremos de esta diada. Pero vean ustedes este avance. Diada en Cataluña, pero solo para ellos. Un día como hoy, que nos gustaría a todos los catalanes poder celebrar el Día Autonómico de Cataluña juntos, el gobierno ha decidido que lo celebremos separados. El 11 de septiembre ha dejado de ser la diada de todos los catalanes. Estamos ante la diada más independentista. Ha secuestrado el independentismo el Día Nacional de Cataluña. Los detalles de la primera diada tras el 1 de octubre, con el presidente de la sociedad civil catalana, José Rosiñol, en el Cascabel. Bueno, voy a saludar en primer lugar a Vieto Rubido, director de ABC. Buenas noches, Vieto. Buenas noches, Antonio. ¿Sorprendido por la dimisión o era lo previsible, dada la circunstancia? Parecía ya desde ayer que trascendió la noticia que no le iba a quedar más remedio que dimitir. Y a medida que se fueron sabiendo más cosas, pues no cabe duda. Hemos puesto el listón tan alto que esta es la consecuencia de... Los seres humanos somos falibles y eso algunos pretenden que no lo seamos o que no lo somos. Somos falibles. En todo caso, sí estaba previsto que dimitiese. Ya es la segunda ministra, o sea, el segundo ministro, segundo miembro del Consejo de Ministros que dimiten apenas 100 días. Con lo cual, el famoso gobierno bonito no era tan bonito. Cuando uno empieza a escabar, y ya no digo nada, cuando a mí me hace mucha gracia, porque se vendió, no cabe duda, que la parte de marketing y de venta de este gobierno, sobre todo en el arranque, era como muy potente. Pero claro, nada que empiezas a analizar uno a uno. Y las formas... Porque, por ejemplo, esta ministra, Antonio, terminó la carrera tardísimo. Estuvo muchísimos años, en lo cual tiene un recorrido profesional como licenciada en medicina escasísimo. Sin embargo, ya estaba tomando grandes decisiones en la vida sanitaria de este país. Además de la ejecutiva, además del partido. Pero eso te muestra un poco la hiperprofesionalización de la clase política española. De la política española en general. Pues ahora escucharemos y analizaremos detenidamente las consecuencias de esta dimisión para el gobierno de Sánchez. También, hombre, se ha establecido, lógicamente, un paralelismo y una comparación con otros casos, como el de Cifuentes, el de Casado. Y también nosotros tendremos la oportunidad de valorar similitudes, diferencias, etcétera, etcétera. Y si tenemos que hablar de casos parecidos o distintos, en el fondo, y en la forma incluso. Fátima Iglesias, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tu opinión, entonces, primera, sobre esto? Yo creo que desde ayer, efectivamente, era un clamor en el Partido Socialista que se iba a producir esa dimisión. Es verdad que nos ha despistado mucho, primero, el ministro de Fomento, Ábalos, esta mañana, apoyando explícitamente a la ministra y luego, esta tarde, Pedro Sánchez, apoyándola también. Pero al final no ha podido ser. Es verdad que existen muchas similitudes con los otros másters. Y es verdad también que hemos puesto el listón muy alto en cuanto a la honorabilidad de los políticos. Yo creo que es saludable, democráticamente, que se produzcan dimensiones cuando se producen alteraciones en la honorabilidad o no de la carrera de un político. Y creo que, además, esto es honroso para la política. Es algo que ese listón se ha creado con los nuevos partidos que se han ido incorporando. Y creo que es algo que hemos ido asimilando. Y creo que está bien. Yo me pregunto, de todas maneras, dónde están las responsabilidades de las universidades, las responsabilidades de la universidad. ¿Por qué, de momento, el rector continúa ahí cuando siguen descubriendo casos como estos? ¿Y por qué en la Universidad Rey Juan Carlos no se ha depurado ninguna responsabilidad? ¿Por qué sigue sucediendo esto? Bueno, se clausuró el chiringuito. ¿Y qué está pasando con los másters? Que esa es otra cuestión importante. De estudios de Derecho Final. ¿Cómo era? El Instituto de Estudios de Derecho Público. Era un chiringuito al final, para sacar dinero. Pero el rector sigue ahí, en esa universidad. Y sus responsables también están fuera. Bueno, hubiera dimitido... Verónica Fumanán, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Habría dimitido o cesado la ministra de Sanidad, Carmen Montón, si no se hubiera descubierto, esta noche lo comentaba la sexta, ese pragio casi al 50%, nada más y nada menos, de su trabajo fin de máster? Que en un máster de estas características y singularidad, hombre, pues es la, digamos, la pieza fundamental. O sea, no sé si la asignatura, pero si es el trabajo fundamental, ¿no? Que acredita que has hecho ese estudio para, en fin, previo a un doctorado, por ejemplo. Pues no parecía que si no hubieran aparecido esas nuevas informaciones, Carmen Montón en estas horas ya no fuera ministra de Sanidad. Básicamente porque esta mañana había dado una entrevista, la cadena SER, donde ella reiteraba con un tono de afirmación menor, es cierto. Ayer dijo, no voy a dimitir, hoy había dicho, no me parece que tenga que dimitir, no sería justo. Y hablaba de justicia, es decir, ya era una afirmación rebajada. Pero a las cinco, a esto de las cinco y cuarto de la tarde, ha salido el presidente del gobierno apoyando taxativamente a la ministra Carmen Montón en un ejercicio de reafirmación y de reafirmarla a ella en su futuro político. Pero estas nuevas informaciones, claro, volvían a darle otra versión al asunto que fue un poco lo que le pasó a Cifuentes y fue un poco también lo que le pasó a Casado. Pero además yo creo que hay un tema importante en este asunto. Es que Carmen Montón, por lo que parece, no gozaba del apoyo del partido. Sí, de la Moncloa, pero no del partido. Y eso podremos hablarlo luego de las luchas orgánicas, de las filias y las fobias. Pero yo lo que veo en las gestiones de crisis del caso Máster que hemos tenido es que si uno cuenta con el apoyo del partido, como fue el caso de Casado, se mantiene. Y si uno no cuenta con el apoyo del partido, como en el caso de Cifuentes, y Montón, te vas. Y también supongo yo que hay que analizar el fondo. Y dónde hay similitudes y dónde hay diferencias. La justicia lo hará en el caso de Casado, claro. Javier Negri, buenas noches. Luego hablaremos también, por cierto, sobre esas comparativas. Porque hoy hablaba Teodoro García, nada más producirse la dimisión de la ministra de Sanidad y comentaba la opinión del Partido Popular desde su, lógicamente, de su óptica y directiva. Yo celebro que sea la primera política de izquierdas que desde la caída de Cristina Cifuentes haya dimitido por un caso como el del Máster. Después de la caída de Cifuentes como presidente de la Comunidad de Madrid, asistimos a numerosos casos de personas vinculadas a Podemos y al PSOE, que hemos estado publicando en los distintos medios, que se inventaban las carreras y aquí no pasaba nada. Había barra libre para la izquierda, pero para la derecha estábamos obsesionados con el Máster de Casado, que el Máster de Casado, hay que decir que era un curso previo a un doctorado, que ni hizo que Pablo Casado no ha plagiado. O sea, yo estoy todavía perplejo de que tengamos un presidente del gobierno que haya alabado públicamente a una plagiadora que ha hecho un corte y pega del Wikipedia para su trabajo fin de máster, que es el señor Pedro Sánchez. Y a mí me parece ya que este gobierno hace aguas por todos lados, es un Titanic, y yo lo único que quiero es que este gobierno no se lleve la economía por delante, como parecen ahora que la mayoría de los indicadores están ya en números rojos, en números naranjas, avisando y aquí nadie hace nada. Por lo tanto, ahora la izquierda está con la excusa de que Pablo Casado se tiene que ir. Pablo Casado ni ha alterado ninguna nota, ha seguido las directrices que le daba la Universidad Rey Juan Carlos, y en el caso de Carmen Montón hubo alteración de notas y sobre todo ha habido un plagio que es algo granísimo. Por lo tanto, yo celebro que ya la barra libre para la izquierda se haya cortado en el asunto de los másteres. Bueno, déjame, sí, Vieto, voy a conectar precisamente con el Ministerio de Sanidad, porque tenemos ahí a nuestro compañero Adrián Naranjo, nos va a recordar algunas de las palabras de despedida de la ministra, como ha anunciado su dimisión, y quién es su sustituta, que es una mujer también. Adelante, Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Pues está siendo una noche muy ajetreada aquí en el Ministerio de Sanidad. A las 9 y 20 minutos de la noche, Carmen Montón, ya exministra de Sanidad, nos comunicaba a los medios de comunicación su dimisión. Poco antes se la trasladaba al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y lo avanzábamos en 13 al día, que desde Moncloa ya tendrían relevo a la cartera de Sanidad. Pues bien, María Luisa Carcedo será la nueva ministra de Sanidad. Precisamente, Carcedo había trasladado la enhorabuena a Carmen Montón por su trabajo frente al alto comisionado contra la pobreza infantil. Ahora sí, sobre la comparecencia. Ha sido muy breve, ha durado en torno a 5 minutos, no ha habido preguntas, y en la que ha querido dejar clara varios asuntos. Entre ellos, que ella ha sido honesta, en todo momento ha sido transparente y dímite para no entorpecer al gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha dicho. Españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del gobierno. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Vieto, ¿qué decías? No, quería decir en la línea de lo que decía Javier, que el Partido Popular no fue especialmente beligerante con esta cuestión. Y no lo fue. Sí, y hay quien dice, es porque está lo de Casado. Lo de Casado está en el Supremo. Es decir, está en otro, y efectivamente es considerablemente distinto, porque aquí no hay trabajo de fin de máster plagiado. Lo de Casado era, como muy bien apuntaba Javier, el acceso, el curso previo, lo que antiguamente era el doctorado, pero que la ley de la ministra de San Segundo se precipitó y decidió llamarle máster. Era el curso antiguo de doctorado que hemos hecho muchos, es decir, el curso para hacer la tesis doctoral, pero que además, si no tiene como consecuencia, que en el caso de Pablo Casado no lo tuvo, hacer la tesis no hay el delito. Pero es que además, y se verá porque ya hay doctrina del Supremo, es que incluso hay una especie de ilícito por parte de la propia juez de que no puede ir, son una cosa, la tutela correcta de la justicia no lleva que tú te encargues de cosas que han prescrito. Es decir, no tiene nada que ver este caso. Este caso, que quien lo destapa, son medios de la izquierda, tanto en la primera parte como la definitiva, que es la del plagio, no pueden apuntarla ahora como una cuestión del PP. Esto es clarísimamente una cuestión. El hecho objetivo era que esta señora tenía que tener todo esto. Nadie ha dicho que sea del PP. Yo no he escuchado a nadie del PSOE. Es más, apunto más a que en estas horas frenéticas, y vosotros que sois periodistas y habláis con los políticos, había mucha más carga de las propias filas del PSOE que del Partido Popular. La cuenta que le trae, porque de hecho, Javier, como bien sabes también, hay mucho o ha habido durante toda la tarde también muchos nervios en Génova por lo que iba o no iba a hacer la ministra. Y es verdad que hay diferencias, pero también hay enormes similitudes. No olvidemos. Es que incluso en las excusas que se han dado, tanto de Casado como de Cifuentes, es que si lo pones en paralelo y escuchas y tiras de hemeroteca, había similitudes muchísimas entre achacar a errores informáticos de fechas, a yo no lo sabía, no me lo comunicaron, a esto no ha sido asunto mío, ha sido de la universidad. No me acuerdo. Es verdad que hay diferencias, pero hay también muchas similitudes. Pero yo lo que me extraña es que el presidente del gobierno que ha alabado públicamente a una plagiadora. Y entonces ahí pregunto, tal vez es porque su tesis doctoral, a la que yo tuve acceso... El presidente del gobierno a lo mejor no sabía que había plagiado. Hay contenido que a lo mejor no lo ha hecho él y se lo hizo el Ministerio de Industria, Miguel Segación, como se ha publicado. ¿Por qué tiene que saber el presidente del gobierno que había plagiado y trabajo? ¿Por qué tiene blindada su tesis doctoral en la universidad? Y yo además a la experiencia. Sí, pero digo que lo mismo en la elección del presidente del gobierno, en todos los temas académicos, para la gente de su partido está un poquito más alto. Javier, yo creo que tenemos que tener un mínimo con Carmen Montón, con la ya exministra. Yo creo que no la podemos tachar de eso que acabas de decir porque es cierto que... Es una apreciadora. Yo creo que no. Yo creo que ella no ha explicado eso. Yo creo que es evidente que no, como dice ella, no estaba bien citado. Una cita que no está citada, obviamente, es un plagio, pero yo creo que tacharla de así me parece que no hace honra a quien es Carmen Montón, que aparte es una persona bastante... Válida. Sí, válida. Es una persona muy válida, porque lo es. Y creo que con la trayectoria hasta ahora intachable. Y que yo creo que, como decía Fátima, en el tema del chiringuito que decía Antonio del Instituto de Administración Pública, creo que muchos de ellos se han encontrado con algo que jamás se habían esperado porque tampoco iban a por ello. Ni Casado, ni Cifuentes, ni Montón, ni ninguno de los que había. En este programa dije que el tema de los másteres irregulares no solo afectaba a los políticos del Partido Popular, sino a los políticos prácticamente de los dos grandes partidos del PSOE. Incluso periodistas, querido, incluso colegas nuestros que están en ese mismo programa. Ni en otras universidades públicas de Madrid se han regalado títulos por doquier a cargos políticos porque no tenían tiempo de ir a clase. Y se va a ir demostrando poco a poco. No, vamos, yo creo que la ministra Montón, en fin, está por demostrar todo lo que iba a hacer en la política. Lo único que digo es que, claro, yo escuchándola, vamos, parece que no había sanidad antes que ella llegó. Yo también estoy sorprendido. Vamos, cuando yo llegué aquí por el bien común, hombre, ¿por qué estabas por el mal común? Claro, es que esta especie de superioridad moral que acompaña a determinadas personas de la izquierda en este país, que no sabemos muy bien, algún día algún sociólogo acabará de explicarnos, es que, claro, es que resulta que la sanidad española, que es ejemplar, que llevamos 26 años siendo líderes mundiales en trasplantes de órganos en hospitales públicos, que tenemos una de las mejores sanidades del mundo, la inventó Carmen Montón. Hombre, no, no, perdona. La nueva de prensa, Fátima, ha sido un poco, de verdad, ridícula. Esa actitud... Ya no enterramos ni bien. No, 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 no. Es que 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 no, no, no. Es que no, no, no. Pero, 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 porque no. Que las semanas que las que no se han enterrado, no, 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 no. A ver, a ver. Perdón, perdón, perdón. A ver. Pero no pongas limites a mi libertad de expresión, vamos, es que me parece... No puede ser... Pero, ¿por qué no voy a poder decir eso? No, no, yo no. Yo he dicho que hasta las personas... La señora Montón, yo, escuchándola, me pareció, desde el principio, es decir, para justificar su dimisión, vino a decir que prácticamente que aquí habíamos venido a hacer un mundo más justo, no sé qué. Oiga, que... Y que había recuperado muchos derechos que no tenían los ciudadanos y los hospitales. Ella ha dicho que de mí sin hacer nada irregular. Sí, señora, a usted le han pillado con el carrito del helado. O sea, le han pillado plagiando. Y se va por ese motivo. Si no hubiese estado aguantando en su cargo como hubiese hecho otros políticos de la izquierda, que están... Hay un diputado de la Asamblea, el que presentó la moción contra Cristina Cifuentes, que se inventó que era licenciado en matemáticas. Y ahí sigue, con toda la cara del mundo. Bueno, es el que le presentó la moción de censura. El que presentó la moción de censura. Entonces, ver para creer, por lo tanto, celebro ya que haya una caída musa... El señor Álvarez le tiraba a derecha y a izquierda, tiraba a todos lados. Sí, sí. Ese era el propietario, el responsable del chiringuito. El promotor. El promotor del chiringuito. El señor Álvarez Coro. Con caja opaca. Susana, oye, nos cuéntanos algunas de las irregulares que obran en este amastero, que concurren en este amastero y que al final han acabado con la carga política de la ministra de Sanidad. Sí, Antonio, vamos al kit de la cuestión. Porque tenemos una nueva dimisión en el gobierno de Pedro Sánchez en tan solo tres meses. Carmen Montón, como ya saben todos, la ministra de Sanidad acaba de dimitir por esas filtraciones en prensa sobre irregularidades en su máster. Acabamos de escuchar cómo dimitía. Sin embargo, en esa rueda de prensa hace escasos minutos, Montón ha seguido incidiendo en su inocencia. Lo ha hecho de esta manera. Escuchen. He dado toda la información de la que dispongo. Me he puesto a disposición de los medios. Y he aclarado todo aquello que dependía exclusivamente de mi responsabilidad. He sido transparente y honesta. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad. Pues vamos al kit de la cuestión. ¿Cuáles han sido esos motivos que le han llevado a tomar esta decisión? Pues sobre todo, dos informaciones publicadas hoy mismo. La primera, de hace apenas unas horas, en la sexta. Según este medio, el trabajo de final de máster de Carmen Montón estaría plagado de párrafos copiados de otras tesis doctorales que la ministra recién dimitida no ha citado. Montón habría copiado al menos 19 páginas de ese total de 52 que tenía su trabajo. Además, las ha copiado de otras autoras e incluso de la Wikipedia a las que, como decimos, ni siquiera referenció, según la sexta. Pero hay una segunda publicación que probaría que el máster de Carmen Montón sí habría incurrido en otra irregularidad. Lo conocíamos a primera hora de esta mañana a través del diario.es. Y además, esta es la prueba de ello con sello de la Universidad Rey Juan Carlos. Aquí lo tenemos. En julio, no se ve muy bien, pero en julio del año 2011, al acabar el curso, una de las asignaturas aparecía como no presentado. Repetimos, esto es un documento de la universidad, filtrado por el diario.es. Sin embargo, tan solo cuatro meses después, aquí lo tenemos en noviembre, en el mes 11, esta asignatura sí que estaba calificada con un aprobado. Así que, Montón, como ella decía, aprobó su máster en la convocatoria de junio. No lo aprobó, como ella defendió. Y además, a alguien cambió esa nota. Bueno, pues esta mañana, antes de dimitir, ella ha seguido defendiendo su inocencia. Y aseguraba, además, que no había que meter a todos en el mismo saco. Se refería, pues, a Cristina Cifuentes y a Pablo Casado. Escuchen. Yo creo que una persona que no hace nada irregular no tiene por qué erosionar nada. Y además, le digo, sería meternos a todos en el mismo saco. Y todo lo que pudiera, en condicional, yo no acuso a nadie, haber sucedido en la universidad, no soy yo la responsable. Y, por tanto, no veo justo que se me impute a mí. Vamos con otra declaración, también esta misma tarde, antes de dimitir, Montón. Bueno, pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la defendía, defendía la inocencia de su todavía ministra y aseguraba que no dimitiría. Y de eso hace tan solo cinco horas. Le escuchamos. Y, por tanto, lo único que puedo decir como presidente del gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo. Pero Antonio Pedro Sánchez se equivocó. La ministra no va a seguir haciendo su trabajo. Y tanto. Salió lo del plagio y ahí acabó la carrera política de Carmen Montón. Vamos a seguir con el asunto después, pero antes tenemos que hacer una pausa rápidamente. No se vayan a la carretera, no salgan a la carretera sin el avisador que lo pueden pagar caro. Susana, cuéntanos. Bueno, seguimos comentando la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón. Inevitablemente, a lo largo de todo el T día se ha establecido cierto paralelismo entre el caso Montón, casos Cifuentes e incluso el máster de Pablo Casado. Desde el Partido Popular desde el primer momento dice, mire, hay una diferencia sustancial. Pablo Casado ni ha mentido ni ha tenido en su expediente académico un cambio de nota. O sea, no le han falsificado ninguna nota ni hay nada al respecto. Con lo cual ya hay unas diferencias sustanciales. De todas formas, hemos invitado al letrado, al abogado, Juan Gonzalo Ospina, que ha publicado recientemente en el Confilegal, concretamente, en esa publicación que se dedica fundamentalmente a seguir todo lo que es la actividad del mundo jurídico, un artículo muy interesante que tituló Un cohecho prescrito y una prevaricación sin autoría, en referencia a lo que la juez que está investigando o investigaba el caso del máster de Pablo Casado, envió al Supremo. Señor letrado, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué diferencias y qué similitudes ve usted entre lo de Pablo Casado y el ministro Abotón que ha llevado a su dimisión hoy? Yo creo que en esta situación hay que ser muy riguroso y yo creo que existen diferencias bastante sustanciales en el hecho y también en el derecho. En cuanto al hecho, el señor Casado no ha dicho ninguna incongruencia, no ha mentido ni ha incurrido ninguna contradicción que por su parte sí que nos hemos podido encontrar con la ministra. Del señor Casado no nos hemos encontrado todavía ningún profesor o profesora que haya dicho que haya modificado el acta. Del señor Casado no nos hemos encontrado que haya mentido con el trabajo final de máster como si nos hemos podido encontrar hace recientes minutos con la ministra. Por lo tanto, en cuanto al hecho en sí creo que es sustancialmente diferente. En cuanto al derecho para las personas que nos vean en casa es muy importante entender que al señor Casado se le podría enjuiciar en su caso por un cohecho impropio que estaría prescrito porque hasta la reforma del año 2015 el cohecho prescribía ahora casi en 10 años pero con el momento en el que ocurrió el señor Casado tenía un plazo de prescripción mucho inferior. El cohecho impropio sería en este caso haber recibido un regalo, o sea, un máster regalado. Eso es, el cohecho clásico es el delito de corrupción por excelencia y lo que se entenderá por el cohecho impropio es te voy a dar un regalo para que en un futuro pues me devuelvas el favor de alguna forma u otra. También es difícil y también había que encontrar algún matiz en la acusación el día del juicio oral para entender que ha incurrido o que ha indiciariamente tenido lugar el cohecho impropio pero en el caso del señor Casado nos encontraríamos con un... Si finalmente el caso el Tribunal Supremo entiende que tiene que seguir hacia adelante que este cohecho estaría totalmente prescrito. Y en relación a la prevaricación la prevaricación administrativa que recoge nuestro Código Penal en el artículo 404 requiere para que haya participación que exista un dolo directo y este dolo hay que acreditarlo porque el señor Casado que no ha sido el funcionario que ha incurrido en esa injusticia sabienda sino que sería una persona que se hubiera beneficiado de ese regalo por parte de la universidad estaríamos en una situación en donde la fiscalía o en este caso misteriosamente un juzgado de instrucción que fue en Plaza de Castilla que no pudo investigarle tendría que acreditar cómo demostrar que el señor Casado realmente a sabiendas sabía o actuaba con el fin de beneficiarse de ese máster. Esos son los elementos que el Tribunal Supremo requiere para que exista el delito que no ha ocurrido y que no han tenido lugar por lo tanto yo creo que no es la situación la misma para terminar la ministra que acaba de emitir tendría dos tipos penales diferentes al del señor Casado uno sería la falsedad documental que sí que ha habido una modificación sustancial en un documento público pero falsedad documental por parte de la universidad ¿no? Sí, pero también podría haber incurrido como cooperadora necesaria o como coautora toda vez que se ha beneficiado de esa falsedad que ha tenido lugar en ese documento que en este caso además sería público al ser una universidad pública y en segundo lugar hablando con algún magistrado y algún jurista antes de venir al plató también podríamos encontrarnos con un tráfico de influencias porque sí que nos encontramos en el tipo del beneficio de un beneficio indirecto que es recibir un título que posteriormente te puede permitir acceder a distintos lugares académicos por ejemplo al doctorado En el caso de Pablo Casado Pablo no era nadie cuando hice ese curso y Carmen Montón era una diputada y perdona y Casado era diputado en la Asamblea de Madrid Pablo Casado era diputado en la Asamblea de Madrid Pablo no tenía al menos por la información que yo tengo no tenía una posición de responsabilidad política y era presidente de nuevas generaciones yo creo que no era presidente de nuevas generaciones presidente de nuevas generaciones y diputado en la Asamblea de Madrid y la señora Carmen Montón era diputada y si uno es tráfico en influencias el otro también es que no podemos hacer el chiringuito Álvaro y Conde pero bueno pero un momento Javier Verónica un momento que quiero a ver señor Ospina yo creo que hay que matizar una cuestión muy importante para las personas que nos están viendo en casa los hechos controvertidos del señor Casado y la ministra que ha emitido hoy no son iguales en lo que se denominaría jurídicamente el relato fáctico esto es que vamos a discutir en el caso del señor Casado vamos a discutir si la convalidación de 18 asignaturas de 22 y 4 trabajos son necesarios o suficientes para la convalidación de un máster en el caso de la señora ministra recientemente dimitida estamos discutiendo si la falsificación de un acta producida en junio posteriormente en noviembre es fruto de un error académico o es fruto de un delito penal y este matiz creo que es fundamental para las personas que nos están viendo en casa porque una cosa es modificar un acta a sabiendas que sería un delito de falsedad documental y la otra beneficiarte para bien o para mal con la regulación y la legislación vigente de 18 a 22 asignaturas y para concluir la ANECA que no es ni Antonio ni el señor Ospina que es la institución oficial que tiene que verificar si una convalidación es legal o no ha dicho que en el caso del señor Casado no ha habido ninguna ¿qué es la ANECA? la ANECA es la Agencia Nacional de Certificaciones Académicas que depende del ministerio o sea se parecería mucho más el caso de la ministra dimitida al caso de la presidenta Cifuentes dimitida también no al de Casado por supuesto habría cierto paralelismo la prueba es que el caso del señor Casado está en el Supremo lo va a decidir el Supremo con datos objetivos y el Supremo ya tiene un caso muy similar que ya hay jurisprudencia que es una alumna de Sevilla que hace un curso estudia pedagogía en Sevilla se va a Cádiz habla con los profesores diciendo yo tengo que trabajar los profesores deciden aprobarla sin ella hacer el examen está fallando tu micrófono vamos a ver mientras te arreglan el micrófono le voy a preguntar a Ospina pero un segundo Antonio es que por el caso de Casado que yo no soy jurista y no lo voy a juzgar hay tres compañeras suyas tres compañeras que están investigadas en el tribunal que como es aforado no lo puede juzgar y por lo tanto veremos si el Tribunal Supremo admite o no pero en este momento hay tres investigadas tres ya veremos si el señor Casado el Tribunal Supremo al final lo decide investigar o no pero a mi me parece que entre el caso Montón y el caso Casado hay un hay un factor diferencial que es que uno está judicializado y por lo tanto alguna base debe haber y el otro y el otro no porque acaba de salir pero el otro no hay una obcecación por parte de esa jueza de querer imputar a Pablo Casado ya le ha explicado que no puede imputarle que ha elevado al Tribunal Supremo hay una obcecación ha expedido en su función a propósito de esto le pregunto a Ospina al letrado ¿qué opinas de la instrucción de la jueza? a ver yo hay algo que coincido con Verónica que efectivamente si el señor Casado no estuviera aforado conociendo el deberir de esta jueza ya estaría investigado porque en este país y ahí lo reflejo en este artículo los jueces instructores tienen una vara de medir bastante amplia y siempre que hay un indicio incriminatorio contra una persona están obligados a citarle en calidad de investigado está en el artículo 118 de la ley de enjuiciamiento criminal algunos juristas dicen que es para salvaguardar su derecho de defensa es decir para defenderse con mayores garantías pero la opinión pública esto no lo entiende entonces efectivamente el señor Casado entendiendo el devenir de la instrucción de esta jueza le hubieran citado en calidad de investigado para ofrecer unas explicaciones pero también en el artículo que citas Antonio hablo de distintos casos que se han hecho una exposición mediática que finalmente han acabado en nada el sheriff de Coslada el caso Intervida diferentes procedimientos que terminan jurídicamente absueltos no por falta de pruebas sino porque las personas que acaban yendo al juicio oral son inocentes pero su presunción de recencia fue cuestionada fue cuestionada e invertida hasta el punto que era presunción de culpabilidad presunción de culpabilidad en España a diferencia con el derecho comparado donde investiga a un juez instructor se invierten a veces las tornas a la hora de garantizar la investigación en la investigación prima entiendo una presunción de culpabilidad en contraposición de una presunción de inocencia que en países anglosajones la culpa la tiene los partidos políticos que han puesto sí listo un momentito que ha recuperado el micrófono hablabas del tribunal supremo tú crees que no tiene ningún recorrido en el supremo yo creo que no la prueba es que ya insisto ya hay casos hay un caso muy concreto que es una alumna de la universidad de Sevilla que acude al supremo que termina en el supremo y que el supremo termina diciendo que la alumna no tiene ninguna culpa absolutamente ninguna culpa y la aprueban la asignatura a pesar de que no asistió ni a clase ni al examen es decir el profesor había pactado con ella porque ella decía que ya estaba trabajando en Cádiz etcétera etcétera pero aparte de eso es que a mí me parece que efectivamente yo no vamos ahora a cargar las tintas sobre los jueces aunque en fin los jueces son como nosotros son hombres tienen las mismas debilidades y como decía Benito Pérez Galdós pues de hombres están hechos los jueces de hombres y de mujeres es decir de seres humanos por tanto tienen las mismas debilidades que puede tener cualquier otro y tienen las mismas inclinaciones políticas etcétera etcétera por eso también se les puede recusar en determinados momentos pero a mí los expertos que también en fin como nuestro invitado de hoy me dicen que incluso hay un comportamiento ilícito por parte de la juez por ocuparse de una cuestión que había prescrito y que eso no es la tutela correcta de la justicia ha pedido la jueza hasta informes a la Guardia Civil sobre Casado y sobre su supuesto máster o el curso previo al doctorado o sea que jueza hace eso lo que tendría que haber hecho es elevarlo al Supremo porque a ella no podía investigar al señor Casado y no la ha entendido se ha excedido en sus funciones hubo un procedimiento muy conocido el caso del señor Garzón que en el 2012 el Supremo lo archiva también investigado por un cohecho impropio que fueron los cursos que realizó en el extranjero abonados por la entidad bancaria entonces no era algo novedoso por la jueza que está instruyendo este procedimiento y ella lo archivó entonces en el Tribunal Supremo se archivó la causa que se investigaba contra el doctor que delito le vas a imputar al señor Casado imaginaos que le han regalado el máster de la Universidad de Juan Carlos si no ha falsificado ninguna nota si no ha dado nada a cambio si él no ha dado ningún tipo de contraprestación ¿qué delito? te pregunto ¿qué delito le pueden imputar? hay algo más importante que apunta Vito que es que el delito está prescrito entonces lo que dicen distintos juristas es que usted no puede sentar a una persona en un banquillo usted no puede dañar su dignidad que es un derecho fundamental simplemente porque a usted le apetece investigar algo que no tiene recorrido penal que podría ser atípico y esa pena de banquillo nuestros juzgados de instrucción que está proscrita no se debería seguir adelante y de ahí que tendría que haber unas garantías mayores yo tengo una pregunta ¿por qué es tan importante el hecho de que las asignaturas se convaliden o no se convaliden? quiero decir el casado le convalidaron creo que fueron 18 de 22 asignaturas y el resto lo hizo por un trabajo o un supuesto trabajo que al final me parece que no se presentó porque no era obligatorio pero montón insisten que no le han convalidado ninguna de las asignaturas ¿por qué la diferencia es tan importante? pero medicina y lo otro era derecho público también es muy importante saber que en el año 2008-2009 hay un cambio en la legislación en donde las convalidaciones son diferentes entonces aquí el hecho en controversia es saber si las convalidaciones del señor Casado eran acorde a la legalidad si las convalidaciones eran acorde a la legalidad y no ha incurrido en ninguna infracción pues tendrán que admitirse la cuestión sobre todo del señor Casado sería discutir si está correcto o incorrecto desde un punto de vista de la moral o de la ética pero no desde un punto de vista nunca o desde la estética quizá también bueno pero no desde una perspectiva y en el caso por ejemplo del problema que ha tenido Carmen Montón es que claro lo que le descubren dice yo no he pedido ninguna convalidación a mí no se me ha convalidado y luego se descubre que hay una asignatura que sí está convalidado y no solo eso se descubre también que se actúa en las actas claro y se modifican las actas después de decir ella y decir intentando con la manguera no todos somos iguales resulta que tenía muy parecido al caso es muy curioso que hoy que el tema es que lo centremos en Casado con toda honestidad no pero pero fíjate en un detalle el asunto es Casado no la izquierda va a usar esta dimisión para presionar al Partido Popular para que dimita a Casado y ya se adelanto que Pablo Casado no va a dimitir pero yo os digo una cosa lo que ha hecho caer igual que en el caso de Cifuentes fue el vídeo aquel que no voy a reproducir lo que la hace caer no el caso Máster finalmente fue el detonante en este caso lo que hace dimitir a Montón y lo que cambia respecto a esta tarde es el plagio a mi me gustaría que si vamos a poner a todos en la misma vara de medir pues a lo mejor Pablo Casado tendrá que enseñar también y hacer públicas su TFM no lo es que no lo hizo no lo hizo porque la ley hasta 2009 enseñó cuatro trabajos pero no hizo el trabajo de Cifuentes porque por lo visto hasta 2009 se podía estar exento a 60 periodistas que le pudieron preguntar todo lo que quisieran pero no ha dejado fotocopiar el TFM ya sabíamos por qué era después ya sabíamos por qué era se lo han fotocopiado no es que ella lo haya consultado pues eso digo ella lo quería está claro bueno en cualquier caso este asunto de momento concluye concluye con la dimisión de la ministra y el recorrido es el que ha sido desde ayer alguien pensaba que pudiera tener más en fin que hubiera durado más en el tiempo y que estuviera de alguna forma también al gobierno de Pedro Sánchez lo hubiera ido desgastando porque esto a tenor de la información que ha ido manejando el diario.es pues parecía que iban a seguir saliendo cosas así que aquí ha acabado la cuestión y veremos a ver bueno esto de todas formas para cerrarlo desde el punto de vista del gobierno ¿cómo queda el gobierno en estas circunstancias? el segundo ministro que pierde Sánchez en el camino en apenas 100 días el gobierno bonito que decías tú Vieito que empieza a digamos a mostrar una cara más desagradable más fea el gran adalid de lo que podía ser cuando la opinión pública española empezó a decir oye pues no no tuvo las ocurrencias que tenía Zapatero era el señor Borrell porque el señor Borrell se había identificado como un hombre de gran experiencia y además un gran defensor de la idea de España bueno hoy se ha descolgado diciendo que quiere que los presos que los políticos estos que están en prisión por el golpe de estado que intentaron el año pasado estén en la calle y que quiere que Cataluña sea declarada nación ya definitivamente ya no nos queda ni Borrell ya no nos queda ni Borrell es decir el gobierno bonito se ha difumillado en 100 días y tiene mucho que ver con el origen mismo de este gobierno claro es un gobierno frankincense y tiene de socio a los independentistas a los batalleros imagínate yo creo que poner en valor las dos dimisiones por falta de ejemplaridad dos peones que Sánchez sacrifica en un país donde el verbo dimitir perdonarme el verbo dimitir en este país cuesta cuesta en el partido popular toda la trama Gürtel-Valenciana está afuera hay alguien en el partido popular del caso Gürtel pero en la política en un país en un país moderno estable en un país donde se pide la serenidad a la clase política hay que hacer los gobiernos con más y sobre todo hay que darle certezas y no claro que un gobierno en 100 días ya le hayan caído los ministros claro le he dado una sensación de incertidumbre tengo que irme a Cádiz ahora mismo a San Fernando gracias señor Gonzalo Espina muchas gracias señor Letrado gracias hasta una próxima ocasión tenemos a Jesús Peralta el presidente del comité de empresa de Navantia cambiamos radicalmente de tema y nos ocupamos de un problema que está afectando a trabajadores de San Fernando de la empresa Navantia en San Fernando empresa pública a propósito de las corbetas que se están construyendo para Arabia Saudí y que podrían estar en el aire en cuestión dando que como saben ustedes hay un contrato también que incluye 400 bombas de precisión que el gobierno de España en un primer momento o en un principio podría haber cuestionado para enviárselas a Arabia Saudí por si eran utilizadas contra población civil de Yemen eso está en el aire y también está en el aire por tanto por parte de Arabia Saudí el que se sigan el contrato de las corbetas tenemos a Jesús Peralta presidente del comité de empresa de Navantia buenas noches don Jesús hola buenas noches vamos a ver qué noticias tienen porque creo que ha habido una representación de Navantia ha viajado hasta hasta Arabia Saudí qué noticias tienen ustedes sobre la situación ahora mismo bien la situación sigue siendo crítica en este sentido parece ser que las acciones diplomáticas están surgiendo y surtiendo frutos pero a día de hoy no nos fiamos no nos fiamos porque bueno llevamos una semana escuchando declaraciones desafortunadas por parte de la ministra con unos desplantes que no nos gustan a nadie y más allá de los mensajes que tanto el presidente del gobierno como la presidenta de la Junta de Andalucía estén diciendo que las corbetas están garantizadas que me parece perfecto todo lo que sume nos viene bien y aglutinar nos viene bien pero a partir de ahí necesitamos alguna declaración alguna noticia de lo que está ocurriendo en Riyadh ahora mismo parece ser que las noticias que nos llegan es que bueno parece que van por buen camino y en este sentido vamos a dar un compás de espera vamos a dar un voto de confianza de aquí al jueves si no la plantilla de San Fernando de inmediato el jueves volverá a la calle ¿cuánta gente trabaja en San Fernando en Navantia San Fernando y que podría en fin con inquietud afrontar esta situación dado que si se paralizara el contrato de las corbetas quedarían en la calle efectivamente ahora mismo en plantilla propia la plantilla principal de la factoría serían unas 1040 personas 1030 personas aproximadamente pero con este contrato nos pondríamos en más de 4000 personas más allá de eso pues tendríamos empleo indirecto y empleo inducido con lo cual estamos hablando de 8 o 9000 personas que se surtirían de este contrato 8 o 9000 personas que a raíz de las desafortunadas declaraciones de la ministra pues han perdido la ilusión y han perdido la esperanza de poder trabajar en este programa ¿no? Señor Peralta ¿por qué cree usted que ayer la ministra de defensa no pudo garantizar que el contrato seguía adelante? En el Senado nada más y nada menos estamos hablando que fue una comparecencia en la Cámara Alta y todo el mundo esperaba y decía oiga esto se ha resolucionado Arabia Saudí acepta perfectamente la situación ha sido un malentendido nosotros le vamos a enviar en fin sus bombas pero seguimos con el contrato de las corbetas ¿por qué no dio ese paso y les tranquilizó a ustedes? Bien en principio las declaraciones fueron totalmente desafortunadas en el sentido de que más que aclarar lo que hizo no hizo más que sino confundir a toda la plantilla a toda la ciudadanía de San Fernando a toda la ciudadanía de la Bahía y a toda la provincia de Cádiz y Andalucía porque en Andalucía trabajan muchas empresas para nosotros el hecho de que no haya sido capaz de aclarar no es otro o por lo menos así lo creemos desde el comité de empresas y desde los trabajadores es que no tienen claro la respuesta de RIAB en este caso de Arabia Saudita sabemos la cultura árabe cómo se mueve y o estás con ellos o estás contra ellos esas declaraciones que hizo ya no solo en el Senado sino la primera vez que hace declaraciones en contra de surtir las 400 explosivos dirigidos por la ASE a Arabia Saudita lo que hace es derrumbar todo un negocio existente en Arabia Saudita de más de 500.000 millones de euros pero más allá de eso un negocio potencial para 20-25 años su programa de inversión se llama Visión 2030 y tenemos 25 años de mercado potencial donde podíamos pillar bastante trabajo bastante trabajo para esta Bahía de Cádiz que está muy saturada de desempleo alcanzamos casi el 40% de desempleo creo que la pobreza y la penuria existente en esta Bahía de Cádiz de alguna forma hay que erradicarla y con estas actitudes de este tipo de gobierno pues de verdad que no vamos a alcanzarlo una cosa más señor Peralta ¿en qué momento quedarían ustedes tranquilos? ¿qué están esperando? ¿que haya una declaración oficial del gobierno de España o que venga de Arabia Saudita? diciendo que no hay ningún problema y que todo sigue igual del gobierno de España esperamos que haya una declaración oficial sabemos que el gobierno saudita no va a dar una declaración oficial pero sí que tengamos unas noticias certeras positivas de los compañeros nuestros que están en Riad intentando reconducir este tema a partir de ahí en el momento que tengamos un documento por parte de la Armada Saudí de que adelante con el programa estaremos tranquilos y desconvocaremos las movilizaciones pues le deseamos todo lo mejor señor Peralta presidente del comité de empresa de Navantia a usted y a todos los trabajadores de esa astillera de San Fernando gracias y mucho éxito en la gestión a ver si se tranquiliza muchísimas gracias a vosotros gracias señor Peralta bueno esto es una en fin otra metedura de parte claro a eso voy cuando yo antes hablaba de que España necesita un gobierno confiable necesitas un gobierno de gente que esté preparada que domine las materias Margarita Robles evidentemente ha demostrado que no dominaba esta materia España es una potencia en construcción naval militar hay probablemente como España cinco países estamos con un gran programa en Australia tenemos un programa extraordinario para la propia Armada Española hemos hecho un porta aeronaves para Tailandia y en los grandes concursos internacionales Navantia es siempre una empresa aunque está económicamente hecha un desastre sin embargo una empresa puntera por su tecnología y por la experiencia porque hemos hecho fragatas magníficas no solo eso sino que las fragatas ahora está a punto de concursar de entrar en el concurso de la propia Armada Norteamericana que quiere hacer también un concurso de veintitantas fragatas pero ¿qué ocurre? claro si nosotros vamos que es lo que antes decía es que necesitamos un gobierno confiable no es un gobierno para venir a jugar aquí entonces termino este contrato era un contrato vital para una de las zonas con mayor desempleo de la Unión Europea de la Unión Europea no ya de España de la Unión Europea y va esta señora con una frivolidad absoluta yo creo que con desconocimiento porque ahora está dando marcha atrás está dando marcha atrás claro diciendo no, no bueno pues es una frivolidad es que los gobiernos no solo estás acusando al gobierno que te ha contratado le estás acusando de que va a emplear un material de guerra que te ha comprado a ti en este caso unas bombas de precisión estas que decía el señor Peralta guiadas por láser para utilizarlas contra población civil o sea tú ya estás acusando al gobierno que esa bomba no va a ser para defender gobernar desde los altos ideales está muy bien y querer acabar con la guerra en el mundo está muy bien pero es que luego tienes que descender al terreno de la realidad luego tienes que decidir si acabas con o contribuyes a acabar con la guerra en el mundo o le das de comer a las 6.000 familias que tienes desperdigadas en Cartagena en el Ferrol o en la Bahía de Cádiz y es verdad que Navantia que es una empresa deficitaria por autonomía desde hace mucho tiempo que ha pasado uno de los peores periodos de crisis de los últimos tiempos no solamente por la crisis económica sino porque tuvo que devolver también las ayudas fiscales que le exigía la Unión Europea por el enorme la enorme competencia que tiene de los países asiáticos y porque es un sector que en España poco a poco se ha ido devaluando tiene competencia de los países asiáticos en construcción civil en construcción civil no en construcción militar pero bueno lo que te quiero decir es que es un sector que necesitaba de esos contratos para subsistir y los necesita para subsistir ¿dónde está? me pregunto yo la gente de Podemos que ha salido en tropel a defender el que no se venda las normas ¿dónde está Kitsch? Kitsch está a favor Kitsch está a favor ahora ya está a favor nos ha consigliado Kitsch y Teresa Rodríguez lo del globo lo del globo sonda del diésel que creéis que no va a tener consecuencias sobre la industria del motor pero por supuesto es un error y el gol por las cuadras es un error y esto de Margarita es un error y como bien dice el director de ABC nuestro amigo Vito ¿cuántos errores se le puede permitir a un gobierno? ¿cuántos errores? y tienen impacto en la economía y vamos a ver como la industria de la locomoción no juzgarán Vito a ver si vamos a hacer estamos deseando estamos deseando que haya elecciones el 60% está deseando que haya elecciones como dices tú Vito es que si no es muy complicado por supuesto que este gobierno está teniendo día casi a semana error sobre todo a nivel de comunicación porque lo de Margarita yo entiendo que aquella filtración a la cadena SER donde el propio gobierno se autogenera el problema porque claro dice España vendía bombas y yo lo he paralizado eso no es error de que los periodistas estuvieran investigando y por lo tanto es un autogol de libro lo del Globo Sonda también un error de coordinación claro pero un error de coordinación que tiene consecuencias que no se puede gobernar para que retuiten en Twitter para quedar bien con los que apuestan por lo políticamente correcto si te estoy dando la razón yo creo que hay obviamente muchos errores y no es lo mismo un gobierno que llega de una forma tranquila con sus días para sentarse y para coordinarse que no algo que lleva de forma pues eso de sopetón del sindicato de prostitutas que está habiendo unos descontrolables mientras tanto la economía se está deteriorando claro los indicadores ya están de naranja el primer mes de este gobierno se abandonaron 11.000 millones de inversión extranjera del país y desde que ha llegado este gobierno la bolsa ha bajado espectacular yo pensaba yo pensaba que eso de la economía era mucho más estructural no que decían fíjate eso se llama vientos de cola hay dos cosas distintas hay coyunturas económicas evidentemente y hay evidentemente situaciones las coyunturas económicas no las conozco yo en 100 días vieito puedo hablar es que es difícil exponer vamos a ver hay coyunturas económicas en general y hay situaciones efectivamente yo estoy de acuerdo que la caída del turismo no se debe a este gobierno evidentemente pero que hay una pérdida de confianza en el país y que no es un país confiable para los inversores es la evidencia de que 11.000 millones de euros no se van por una coyuntura el primer mes de un gobierno se van porque ha dicho una ministra por ejemplo que no y que el diésel y que el diésel se había acabado el diésel en este país oye automáticamente has creado le he hablado con muchas empresas con la propia patronal estamos creciendo más que la media comunitaria con bastante potencia déjame que donde se ha perdido sobre todo donde se ha perdido la confianza desde el punto de vista de las inversiones y empresarial es en Cataluña dada la situación inquistada que protagoniza el separatismo hoy el separatismo ha sido la diada ha secuestrado nuevamente esta fiesta festividad de todos los de todos los catalanes y así lo ha evidenciado en la calle verdad que ha sido una manifestación muy multitudinaria y quiero que Marco Chiasa desde Barcelona nos diga a esta hora cómo está la situación si ya todo esto se ha diluido y la situación es tranquila Marco cuéntanos Dego y se acojonante oye se está colando de absoluta normalidad no queda absolutamente nadie en las calles ¿me escucháis bien Antonio? que se había colado un señor hablando en una conversación de bar cuenta cuenta decía que no queda ya casi nadie en las calles ni rastro de ese millón de personas que según la Guardia Urbana ha ocupado hoy la diagonal sí que hemos visto tampoco ni rastro tampoco de los CDRs que habían dicho que a lo mejor ocuparían algunas partes de Barcelona de manera indefinida como mínimo hasta octubre sí que estamos viendo a GDRs aquellas brigadas de limpieza que se dedican a retirar lazos amarillos hemos visto a un centenar de personas que caminaban por la diagonal iban quitando lazos amarillos pancartas al grito de viva España la verdad es que hoy el ambiente ha sido muy festivo habían muchísimas familias muchísimos niños pequeños Antonio hemos visto y se ha respirado pues un clima tranquilo aunque es verdad que había ya pues una cierta tensión por la presencia de líderes independentistas en la cárcel un cierto enfado pero a pesar de eso insistimos en que el ambiente ha sido festivo aunque hemos visto también como han derrumbado unos muros de estructura metálica un muro en el que ponía 155 y en el otro ponía el rey han derrumbado simbólicamente esos muros y también nos ha llamado la atención la pancarta que decía no es violento quien lucha por ser libre sino quien oprime la violencia la libertad perdón muy bien gracias Marco bueno pues ahora seguiremos con el asunto y os pediré una opinión por supuesto tenemos que hacer antes una pausa volvemos enseguida hasta ahora Ángel Espósito ha apagado su linterna en la copia hace un ratito hace seis minutos y nos visita en el plato del cascabel buenas noches Ángel ¿con qué sensaciones se queda usted hoy? bueno pues con una crónica según decíamos ayer por parte de muchos socialistas una crónica de una muerte anunciada efectivamente las cosas son como terminan no como empiezan pero esto tiene una derivada yo creo que inexorable en el debate hacia Pablo Casado en el debate en su defensa pues va a decir que esto está en el Tribunal Supremo y en función de lo que diga la justicia pues oye yo saldré más o menos vivo de esta si va para adelante el caso judicial está muerto si lo paran ahí tiene el escudo pero en cualquier caso ya la instrucción de fuentes socialistas es desde mañana de madrugada leña al mono nos ha costado hemos comentado hemos comentado ahora la siguiente pieza que quieren cobrarse es Pablo Casado pum 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 mañana tendremos a Pablo Casado aquí espero tenemos prevista la entrevista mañana a partir de las 10 y media en este plató del Casado vamos a ver pues vendrá seguro si por esto no viene en fin no puede no venir si dio la cara en todo momento eso es verdad yo creo que es irreprochable sobre la diada que habéis comentado bueno más de lo mismo con el debate y la polémica sobre la asistencia y la manera de contar los manifestantes que ya es algo completamente cíclico y lo más comentado gracias a la Guardia Urbana dice hay un millón de personas un millón de personas creo que si tú si tú mides el terreno acotado que es la diagonal tendrían que haberse metido seis paisanos por cada metro metro cuadrado es que es imposible en cualquier caso como piojos en costura tendría que estar así abrazados si o menos ha habido viajes cientos de miles ellos le restan importancia precisamente al hecho a mí me parece que había muchísima gente y lo digo siempre pero un millón de personas no porque mira en un metro cuadrado yo digo siempre en actitud promiscua es decir rozando pegándose brazos abrazaditos entonces personas no entran más con lo cual es imposible aunque fueran dos millones siguen siendo menos y al ser menos y al ser menos representantes de los que lo de los constitucionalistas da igual que sea un millón como si son dos millones sigue siendo una minoría pero no vemos que esto es una una manifestación placebo es decir son los mismos que estaban el año pasado y que estaban el otro y el otro y que están movilizados por la ANC y Omnium no hay más y lo importante es que esas personas que el año pasado sí que estaban movilizadas con cacerolas que no eran las que habitualmente iban a los manifestodromos no están eso ya está más tranquilo ahora no hay nadie en Barcelona sobre la manifestación en Barcelona ha habido dos comentarios a hacer uno uno en serio y otro no tanto empiezo por lo medio de broma en un momento de terminar la manifestación ha habido un tío que ha sacado unos bafles a una terraza y ha puesto el libro de España espectacular estaban en silencio además en ese momento ha sido salto a la vuelta hay un montón y el otro me repugna hasta comentarlo la presencia de Otegi y que haya x cientos de miles de personas serían medio millón cuatrocientas mil y los que hayan sido aplaudiendo y encantados y haciendo ese selfie con este terrorista asqueroso déjame que salude a José Rosiñol José Rosiñol presidente de la sociedad civil catalana PED buenas noches hola que tal como estás hombre bueno vamos a ver como se sobrepone uno en fin a esta diada que una vez más ha estado secuestrada por el separatismo y que solo una parte lógicamente de Cataluña la ha vivido la ha celebrado en la calle los demás han tenido que estar en sus casas o salve no sé sabe Dios bueno yo en este caso digamos he estado en una posición un poco más arriesgada por decir de alguna manera porque he dado una rueda de prensa en la plaza San Jaume delante de la Generalitat en el cena cero del independentismo que estábamos unos cuantos compañeros y yo rodeados de centenares de independentistas con lo cual ha sido una experiencia digamos vital interesante y bastante interesante y también si me permite Antonio respecto al número de asistentes como bien sabéis la sociedad civil catalana tiene un cintán que entre otras cosas contamos manifestaciones de hecho hay un artículo en una revista de estadística mundial que este artículo fue escrito por uno de nuestros componentes del cintán del grupo OEC que es el referente mundial de cómo contar manifestaciones de hecho hemos contado esta manifestación son 200.000 manifestantes que efectivamente son muchos son menos que el año pasado y muchos menos que el 2014 y un dato interesante que decías tú nosotros no hemos calculado solo los metros totales de la manifestación sino los metros reales ocupados si la Guardia Urbana tiene razón y es un millón de asistentes tenía que ser 10 manifestantes por metro cuadrado de hecho he hecho un tuit llamando a la ciudadanía a que intente hacerlo en un metro cuadrado y nos envía las fotos a ver cómo pueden hacerlo estar 10 personas en un metro cuadrado realmente aquí vivimos en el mundo de la manipulación de la propaganda de esta burbuja independentista de esta burbuja mágica que algún día tiene que pinchar de alguna manera no sé cómo pero algún día pinchará claro no es lo mismo 200.000 que son muchos evidentemente señor o señor que un millón como decía la Guardia Urbana le sorprende por ejemplo lo que ha dicho hoy Borrell Borrell era una especie de esperanza blanca dentro del gobierno y también para el mundo no nacionalista y por supuesto constitucionalista el hecho de que algunos periódicos mañana lo verá en el mundo ha interpretado que Borrell ya se suma a la diada también y critica al juez Llarena por la prisión de los líderes del 1 de octubre sabe que ha dicho hombre no me gustaría que estuvieran presos dice el señor Borrell es curioso porque es un tema es un debate recurrente en Cataluña que habla sobre la prisión provisional nosotros como sociedad civil catalana como bien sabes nosotros defendemos el estado de derecho y el imperio de la ley quiero decir al final es la legislación actual que nos afecta a todos los ciudadanos y al final son los jueces los que tienen que aplicarlo nosotros nunca hemos criticado la actuación de un juez ni siquiera cuando el juez alemán del estado alemán que no me ha tratado a pronunciar porque no sé hacerlo nosotros siempre hemos respetado con lo cual nosotros siempre respetaremos las decisiones judiciales sean las que fueren más que nada para la pedagogía de lo que es la verdadera democracia y lo que es la democracia representativa bueno y ahora señor Rossellor ¿qué? ¿qué va a hacer sociedad civil catalana? ¿qué está moviendo? ¿qué está preparando? ¿está impulsando alguna movilización? ¿está intentando capitalizar alguna operación política que pudiera en fin tener consecuencias en el ayuntamiento de Barcelona por ejemplo? ¿qué están haciendo ustedes ahora mismo? ¿se están moviendo? sí mire bueno empiezo por el final si le parece Antonio nosotros somos una asociación absolutamente transversal de hecho nosotros apoyamos a cualquier fuerza que sea constitucionalista quiero decir nosotros de nuestra lógica parte de que nuestro análisis dice que lo que ocurre en Cataluña no es un problema de partido ni de gobierno es un problema de Estado nosotros intentamos aplicar una visión de Estado a la lógica de lo que ocurre en Cataluña efectivamente nosotros nos gustaría que en las próximas elecciones municipales el ayuntamiento de Barcelona estuviese gobernado por una coalición de partidos constitucionalistas y de hecho trabajaremos para ello haremos un análisis demográfico y sociopolítico a ver cómo podemos contribuir a este escenario que estamos situándolo y qué vamos a hacer estos últimos meses del año básicamente vamos a conmemorar el pasado 8 de octubre que como bien recuerda fue donde convocamos la primera manifestación donde acudieron un millón de catalanes a defender la unidad de España y la democracia y la constitución queremos hacerlo de forma recurrente cada año queremos que sea el día de la libertad y la convivencia y entre el 4 y el 7 de octubre porque el 8 es un lunes haremos un acto festivo abierto plural y de debate sobre todo para la convivencia pero también es cierto que en caso de que la Generalitat de Cataluña vuelva a conculcar los derechos y libertades de todos los catalanes no nos veremos nos veremos obligados a volver a convocar una gran manifestación y tenga claro que lo haremos nosotros no vamos a dejar que nos pisoteen los derechos de ningún catalán también es cierto que estamos preparando una campaña disruptiva para acabar con la espiral de acción-reacción simbólica en las calles no le puedo entrar en detalles porque todavía estamos trabajando en ello pero es una campaña distinta para romperles ese esquema de acción-reacción que ellos buscan para tensar a la sociedad catalana bueno pues le deseamos mucho éxito de verdad en esa gestión y en esos proyectos y objetivos gracias señor Rosiñol buenas noches muchísimas gracias gracias Pep bueno vamos a ver voy a leer las portadas rápidamente estuve el fin de semana en Barcelona y no sé la cantidad de gente que se acercó a mí para trasladarte a ti que gracias por defender la unidad de España de verdad ni un insulto ni una provocación defender la unidad constitucional de España y yo estoy como Ángel que a mí me asquea que el líder espiritual ahora de los separatistas sea el señor Otegi que tiene más hueco en TV3 que mi persona que defiende la unidad de España es increíble con lo que simbólicamente con lo que simbólicamente significó y el dolor hipercor en Barcelona o Vic o tantos otros o sea es especialmente repugnante pero bueno es lo que hay algo más por cierto habéis destacado en la linterna esta noche Ángel antes de la pedicia la noticia ha tapado todo bueno el 6-0 bueno el 6-0 el 6-0 de España de Croacia nosotros ahí hemos estado menos pendientes de ese 6-0 bueno en realidad se ha ganado el Real Madrid a Croacia oye ¿por qué no se habrá celebrado el Mundial ahora en septiembre? bueno y con Serrique como entrenador y con esta selección y con algunos otros jugadores de titular que ni siquiera apareció porque Rubiales excesó yo creo que a Lopetegui que podía haber tranquilamente y con todo el cariño a Fernando Hierro pues no tenía una experiencia como entrenador está claro bueno Ángel te despedimos gracias buenas noches y hasta mañana hasta mañana hasta mañana Ángel a lo expósito que a partir de las 7 de la tarde enciende su linterna en la Copet portada de ABC periódico que dirige Vieto Rubido y que dedica lógicamente la portada a la ministra de Sanidad vemos a Carmen Montón despidiéndose anunciando su dimisión y el titular sin embargo es este Sánchez vuelve a rectificar y deja caer a montón ¿por qué? porque a las 5 de la tarde el presidente dijo que está haciendo un trabajo extraordinario y lo va a seguir haciendo en 4 horas se acumulaban las pruebas de plagio y manipulaciones de su máster y aumentaba la presión de cargos del PSOE y del gobierno y a las 21 horas la ministra de Sanidad pues decía que he sentido siempre el apoyo del presidente para que mi situación no influya le he presentado mi dimisión es una forma de decir que ya me habían dado algún toquecito y rápidamente 41 minutos después 21 a 41 el presidente escribe en Twitter en Twitter perdón tu decisión valiente te honra bueno ya vendrán más ya vendrán más ya vendrán más bueno la segunda portada de ABC habla de lógicamente de la diada Torra usa la diada para meter más presión al gobierno la asamblea nacional catalana reclama a la generalitat que prepare otro otro embate y también de la ministra Calviño Nadia Calviño que la ministra de economía amenaza con subir los impuestos si no se elevan los objetivos de déficit o sea que este es un asunto también manda narices o sea si no podemos gastar más entonces subimos los impuestos no entiendo muy bien pretender que la economía es por por acción del viento es que las cosas hay que pagarlas de alguna manera claro claro si se incurre en más gasto público de algún sitio tiene que salir esto lo sabe cualquier ama de casa cualquier padre de familia pero que no salga de nuestros impuestos o cualquier mujer trabajadora pero básicamente el dinero público que la actual vicepresidenta decía que no era de nadie es de los ciudadanos lo aportamos nosotros con nuestras rentas con nuestra lo fácil es de todas maneras ir a los asalariados esto es lo fácil que salga que salga lo que hay que pagar que salga de los asalariados lo difícil es que salga de otros sitios voy con el mundo que dice que el gobierno hace agua a producto de la dimisión de la ministra Montón dimite tres horas después de que Sánchez la confirmase en el Senado está haciendo un gran trabajo y lo va a seguir haciendo la ex ministra de Sanidad que plagió páginas enteras de su trabajo fin de máster será sustituida por Marisa Garcedo de la ejecutiva del PSOE María Luisa Marisa ¿sabéis si tiene máster María Luisa o no? María Luisa habrá que revisar y el ejecutivo evidencia su debilidad al perder a dos ministros por el peso de la opinión pública en apenas 100 días desde que alcanzó el poder en eso Rajoy aguantaba mejor bueno voy con el segundo titular del mundo es que Borrell se suma a la diada lo hemos dicho antes y critica al juez Llarena por la prisión de los líderes del 1 de octubre dijo en Estrasburgo que hay otras maneras de prevenir que se fuguen criticando que estén en la prisión hay que ver lo de Borrell Borrell tiene su lectura a mí me he decepcionado sinceramente era la última esperanza blanca la metamorosa fue la persona que de verdad otorgó un cierto crédito al gobierno de Sánchez fue el primer anuncio fue la coartada más bien hombre si los nombramientos son como los de Borrell vamos bien la metamorfosis de Borrell tiene un reportaje un hombre que insistió en que había que defender a Llarena y que había que ha sido la cara de sociedad civil catalana y ha participado en todos sus actos dice hombre yo no sé si está en el contexto es verdad que él dice a mí no me gusta que estén en la cárcel a mí tampoco me gusta que haya nadie en la cárcel pero a renglón seguido tienes que aclarar y decir oiga pero es que estos señores están en la cárcel porque un juez así lo ha decidido y porque ese juez considera que han cometido indicios graves de un político veterano el contexto porque el otro día por ejemplo a Tardá se le atribuyeron las declaraciones que decía que eran estúpidos los independentistas que quisieran imponer a la otra mitad y claro cogimos ese trozo también pero decía también y hacía la otra parte que no se podía imponer a la otra mitad como diciendo que está dividido entonces yo creo que a un ministro no le guste que haya políticos que estén en la cárcel pues hombre claro que no nos gusta a nadie yo creo que es entendible no creo que a Borrell con los años de lucha que lleva con libros pensando haciendo relato y dando la cara en un momento donde el socialismo no estaba en ese lado creo que se le tenga que ahora algunos dicen que ha flaqueado ha flaqueado un poco bueno que lo aclare que también tiene esa oportunidad porque esto no acaba aquí déjame que haga una última voz y seguimos repasando las portadas antes de despedirnos por supuesto que sí vean pues es el momento de repasar otras portadas dice la razón que montón dimite por Pedro Sánchez que la acusación de plagio de una parte del trabajo fin de máster es lo que ha precipitado su salida y que Pablo Casado no dará un paso atrás porque son casos diferentes y se confía al Supremo en relación con la diada la razón dice que el Supremo no prevé liberar a los presos antes del juicio y que Borrell da alas a los soberanistas al asegurar que le gustaría que los políticos estuvieran en la calle es evidente que esta declaración de Borrell ha tenido mucho eco mediático la vanguardia titula toda plana marea por los presos una marea por los presos y Borrell que afirma que preferiría que los presos estuvieran en libertad condicional ahí ven ustedes en la foto no son un millón como ha dicho la guardia urbana sino más bien 200.000 que también son muchos pero no son un millón ya no son tanto han perdido mucho fuelle como nos comentaba Perrosiñol que ellos tienen sus cálculos y saben perfectamente medir en función del escenario donde ha tenido lugar la concentración o la manifestación que es la diagonal al de la guardia urbana se le han olvidado la gafa es que la guardia urbana tradicionalmente todos los 11 de septiembre da un millón el año pasado también era un millón como debe ser lo mismo como el año pasado era un millón que tampoco lo era el país dice que el independentismo recurre a la diada para ocultar su división ahí ven ustedes la marea esa marea que es verdad que son miles de personas ocupando la diagonal los excesionistas monopolizan los actos institucionales de la jornada y Quintorra dice a la prensa internacional que él no puede abrir las cárceles hombre ya se ha desdicho hubo un momento en que dijo que estaba dispuesto a abrir las cárceles si eran condenados prevaricación y a la cárcel irían directamente sobre la división de la ministra dice que dimite por las irregularidades en su máster Carmen Montón asegura que tiene la conciencia tranquila pero que renuncia para que su situación no influya en el gobierno y también destaca el país esto de economía el ministerio de economía que prevé más impuestos si no se aprueba la senda de déficit mal asunto esto no evidentemente no nos gusta nada por ese camino lo vamos por cierto rápidamente Javier lo de la purga en Radio Televisión Española que ha tenido mucho eco lo que has publicado el fin de semana y te han repetido hoy si lo he publicado en el diario El Mundo hay 77 profesionales ¿cuántos? 77 profesionales de Radio Televisión Española que bien han sido cesados o bien degradados o bien están a la espera de destinos es decir tenemos a un presentador de las mañanas como era Sergio Martín que le han mandado de redactor a un programa de videojuegos a una directora de Radio Nacional que le han mandado a un programa de poemas una serie de situaciones también han laminado a contertulios como en mi caso y otros colaboradores del programa como Fernando Jauregui hasta 20 contertulios algunos de perfil de centro derecha por lo que se ven mis críticas al independentismo al PSOE y a Podemos no han gustado a la actual dirección se me ha dicho que yo ya no tengo espacio en Radio Televisión Española y es algo de lo que yo creo que me debo sentir orgulloso sobre todo de venir a casas como aquí donde hay pluralismo y donde puedo hablar con total libertad yo no quiero estar en una radio televisión española que esté entregada al independentismo y a la izquierda y donde no haya pluralismo sobre todo un pluralismo impuesto por aquellos que han estado meses y años quejándose en los viernes negros de que había listas negras de que había falta de pluralismo político de que no se respetaban todas las ideologías y es muy triste esta situación pero el problema vi esto también vosotros a veces he publicado hoy también una información al respecto sobre esta salida masiva o purga lo que sorprende es que esto se haga por parte de una dirección muy provisional porque en teoría la señora Mateo está ahí de paso bueno creo que aquí hay al que llaman comisario político pero ahí si Fran Llorente es el que era jefe informativo de Zapatero el problema Antonio es que estos cambios no se ha removido toda la radio televisión española para dos meses ellos piensan a medio o largo plazo porque piensan que van a poner a un candidato suyo en la presidencia de la radio televisión española de hecho el comité de técnicos que va a designar a ese presidente y al resto de consejeros son mayoría de izquierda por lo tanto los candidatos son los que van a tener que votar son de izquierda vamos a estar entre susto o muerte pero es que la comisión de expertos no hay mayoría de izquierda son proporcionales a los grupos parlamentarios 12 de 17 o bien son de izquierda o independentistas porque tiene mayoría en el congreso el problema es que hay un reflejo muy preocupante de la sociedad española hay una parte de la sociedad española que es de izquierdas que entiende que la otra parte que es la derecha no está legitimada ni para gobernar ni para dirigir la televisión ni para hacer periodismo ni para nada es decir esta es una de las pocas tribunas efectivamente que podemos considerar libres pero es muy preocupante porque eso ocurre en la sociedad española hay una parte de la sociedad española que cree que la otra no está legitimada para nada en concreto para hacer periodismo en televisión española solo lo pueden hacer los periodistas de izquierdas yo lo que no voy a hacer yo lo que no voy a hacer es renunciar pues estás en televisión española Vieto no seas así que estás en televisión española que te veo en televisión española que no hagamos juicios de ese tipo porque al final vamos a ver yo sigo manteniendo mi mismo juicio que yo esté en televisión española no quiere me permites le honra que haga esa crítica que yo esté en televisión española no quiere decir que no se haya producido el cese de más de 60 profesionales y en concreto de los directores de los programas y no se haya hecho el escarnio que contaba Javier de mandar espera un momento de mandar a Javier perdón a Sergio Martín a un programa de videojuegos que sí, que sí yo soy el director del diario ABC es decir que yo esté en un programa de televisión española no garantiza para nada la pluralidad para nada y yo dudo también si debo estar no, para nada para nada porque los temas no los elijo yo el ritmo de los asuntos no los elijo yo el otro día se habló 30 minutos de Franco 30 minutos es decir yo no decido ni el ritmo del programa ni los temas del programa yo no voy a renunciar a defender por eso yo lo respeto pero no me no digas porque yo estoy en televisión española que ya está aquí hay una pluralidad pues no no la hay no se ha echado a toda la gente de la derecha puesto que hay gente de la derecha que está representada pero depende del perfil los perfiles muy combativos de esa manera yo no voy a renunciar a defender yo no voy a renunciar a defender la unidad de España por tener un espacio en la tertulia de radio y televisión española y hay perfiles combativos como el mío y como el de otros con tertulios que no gustan a la actual dirección y que prefieren tener un perfil de centro derecha pues más moderado más conciliador y a lo mejor no tan crítico con el independentismo y con el separatismo yo no voy a renunciar a defender a España por estar ahí en radio y televisión española en fin bueno pues esto lo hemos comentado al hilo de la información que se ha publicado en el periódico del mundo y en el periódico ABC en relación con esto que está pasando en radio y televisión española Susana Ollero cuéntanos que va a ser hoy noticia porque ya es miércoles 12 de septiembre pues si ya son unos minutos pasados las 12 de la noche ya es la actualidad del miércoles 12 de septiembre pasa en primer lugar por ese nombramiento oficial de la nueva ministra de Sanidad aquí lo tenemos de María Luisa Carcedo en unas horas será publicado su nombre en el boletín oficial del estado y muy posiblemente el jueves jurará su cargo ante el rey ante Felipe VI además el presidente del gobierno Pedro Sánchez regresa al congreso tras el parón del mes de agosto para someterse a su primera sesión de control allí se va a enfrentar por primera vez al nuevo líder del PP a Pablo Casado y una de las preguntas será para el ministro del interior para Fernando Grandez Marlaska Esquerra y el PNV le pedirán explicaciones por el envío de centenares de agentes de policía y guardia civil a Cataluña por la diada que se ha celebrado hoy y por último el Instituto Nacional de Estadística publicará el IPC del mes de agosto Antonio bueno estaremos atentos sobre todo a esas comparecencias en el congreso de los diputados del presidente del gobierno y también de Pablo Casado que luego será nuestro invitado por la noche aquí en el cascabel y cómo ha cerrado nuestro barómetro cómo ha concluido el barómetro Laura Gómez pues cerramos ya el barómetro Antonio como dices y lo hacemos con un 69,8% de nuestros espectadores que creen que Pedro Sánchez debe convocar elecciones anticipadas frente a un 30,2% que apuestan porque Pedro Sánchez siga en un gobierno socialista o sea casi 70% de los que han opinado en este barómetro consideran que sí debería convocar elecciones después ya de la segunda dimisión de un ministro de su gobierno en apenas 100 días bueno pues esto es todo por nuestra parte gracias por la atención que nos han prestado gracias Víctor Rubido gracias Fátima Iglesias Verónica Fumanari buenas noches a Clementina Ireneo de Valderas en la provincia de León pues ahí queda ese ahí queda ese recuerdo por supuesto que sí ustedes que pasen buena noche nos reencontramos a las 10 y media ya saben aquí en 13 en el cascabel gracias